Triunfo de Boca en Paraguay con angustia, 2 a 1 sobre Trinidense, zafó del papelón Boca. Estaba perdiendo 1 a 0 con el equipo paraguayo Andrada, el mendocino, el argentino, que había puesto en ventaja al conjunto paraguayo penúltimo del campeonato de ese país. Se hizo expulsar tontamente, estaba molestado por exceso en el festejo del gol, recibió la segunda amarilla e insólitamente Boca contó con la ventaja, buena parte de todo el segundo tiempo, de que su rival tenga uno menos y con pesadupre, con dificultades, con el ingreso de Langoni, que le hizo bien a Boca, la salida de Paul Fernández, que también le hizo bien a Boca para refrescarlo, para darle otra agilidad al equipo de Diego Martínez, que encuentra el gol en el final con un golazo de Cavani, Cavani no había tenido un buen partido, había fallado una chance donde quiso definir con el taco, no le resultó sencillo a Boca el paso por Paraguay, por Asunción, por la olla, en un campo de juego con dificultades, con un penal que creo que no le sancionaron por mano en la primera parte, con un penal que el árbitro chileno, que flojo este árbitro, le daba a Boca y era una simulación de Langoni, cuando el arquero arrastraba la pelota y no había falta, todo eso tuvo que atravesar Boca hasta encontrarse con una falta sobre el final y una caricia de Cavani, de esto se trata la jerarquía, que no se compra en ningún lado y menos en tiempos de dificultades, en tiempos de problemas, a Boca todo se le hacía cuesta arriba, el primer tiempo fue de lo más flojo del ciclo Martínez, dio un Boca con las heridas abiertas todavía de la eliminación frente a Estudiantes, un equipo pesado que intentó poner entre los centrales a Paul Fernández para liberar al X Fernández, esto no le resultó, Medina no volvió bien, no está transitando un buen momento, Zenón sí se soltó más en la segunda parte, Blanco, sí, mucho más profundo que Advíncula, es más, desde el tándem de Blanco y Zenón llegó el cabezazo de Figal, de Nicolás Figal, faltaban 20 minutos y Boca lo perdía, Figal con un cabezazo que no solo rescata a Boca, sino se rescata él mismo, porque Figal y Lema jugaron un primer tiempo espantoso, ellos dieron todas las ventajas para que desde un saque de arco trinidense se pusiese en ventaja a través de Andrada, este mismo Andrada que quiso gambetearlo y que Chiquito Romero le cometa penal, en el comienzo del segundo tiempo le perdonó la vida trinidense, y a estos rivales trinidense cuando va a Boca con toda la chapa encima no le podés perdonar la vida porque te liquidan y en el final apareció la jerarquía y la clase de Edinson Cavani. Ahora Boca pasa a depender de sí mismo, este Boca que empieza otra vez a retroceder en el juego, qué difícil que es para este equipo tener constancia en su rendimiento, se quedó en la foto de Córdoba y se quedó en el triunfo frente a River, y por supuesto que si bien jugó bien con Estudiantes de la Plata y fue superior a su rival, al último campeón del fútbol argentino, buena parte del juego, el peso emocional de la derrota terminó siendo demasiado duro o dejando alguna secuela, alguna secuela en el funcionamiento. Qué decir de Paul Fernández, lo hace más espeso al fútbol de Boca, creer o reventar, ahí Boca tendrá que ir al mercado a buscar variantes para darle amplitud a su mediocampo, está corto el plantel de Boca, este equipo de Boca o este plantel de Boca no está ni mucho menos para la doble competencia y hoy se notó demasiado porque Boca no tuvo demasiadas variantes, ingresó Langoni porque su rival tenía uno menos y tuvo que ingresar Fabra a jugar de 10, esto habla a las claras que Ramírez, Buyaude, Taborda ya van para afuera, ya son descartados por este técnico, termina siendo Fabra, un lateral termina siendo la variante de Boca para darle creatividad y amplitud en el juego sobre el costado izquierdo. Bueno, está corto en la mitad de la cancha Boca, tendrá que buscar un mediocampista central, tendrá que acompañar mejor a el X Fernández y Paul es un problema en sí mismo, más allá de los elogios de Riquelme, más allá de que todos los técnicos lo terminan poniendo, la evidencia muestra que cuando Paul juega, Boca juega peor. No sé si por él o que él en su vocación de colaborar con todos pierde peso específico y todos parecen un ritmo, todo a un ritmo más cadencioso parece lo de Boca, que hoy también desnudó la falta de Rojo, ni hablar la falta de Valentini, ni hablar la falta de Anselmino. Este chico Anselmino desde su lesión, pobre, recuperándose y cada vez más cerca de la vuelta, está perdiendo una ocasión histórica de meterse en el equipo titular de Boca porque hoy Lema da ventajas y todavía yo creo que hoy jugó con la mochila a cuestas del penal que cometió frente a estudiantes en Córdoba y de empezar a escuchar, no debe ser fácil para un jugador de Boca, los rezongos, los repudios hacia su rendimiento que hasta aquí no había tenido grandes lunares. Y Figal, insisto, se reivindica por ese gol de cabeza. Boca tira muchos centros, muy buenos por Blanco, hoy Advíncula no pesó tanto, pero termina siendo recurrentemente un equipo que tira demasiados centros. ¿Por qué decimos que Boca empieza a depender de sí mismo? Porque llamativamente Fortaleza fue goleado en la altura de Potosí. El Real Potosí, que hoy parecía otro equipo de aquel que vimos en el comienzo de la Copa, donde Boca empató y termina siendo, a la luz de los hechos, un buen punto para Boca, aquel de la altura de Bolivia, el Real Potosí goleó a Fortaleza, con lo cual Boca se juega el primer lugar el próximo miércoles en la Bombonera frente al equipo que dirige Juan Pablo Goiboda. Una final es para Boca. Es un mano a mano, lo dijimos hace tiempo, entre Boca y Fortaleza, este grupo de la Sudamericana. Ahora, ¿cómo le cuesta a Boca? ¿Cómo le cuesta sacarse de encima equipos que parecieran no traerle dificultades? Y con solamente un pelotazo al área, la defensa de Boca marcó muy mal, muy en línea, falló Blanco, quedó mal parado Advíncula, los centrales quedaron en línea y Andrada, insisto, ante una débil resistencia de Chiquito Romero, que no se siente seguro porque la pelota termina dando en él y termina dándole a Trinidense el gol de la victoria parcial. A los dos minutos, Trinidense tuvo la gran chance del segundo y después Lema, en una macana que se manda Lema y donde el jugador argentino de Trinidense, Andrada, quiere gambetear a Chiquito Romero, quiere que el arquero de Boca le cometa penal donde pudo definir él. Se precipitó, se apuró, se abatató Andrada que a los cinco minutos del segundo tiempo, por un agarrón y por una falta sobre el X Fernández, ve la segunda amarilla, ve la roja, es demasiado para Trinidense jugar con uno menos, casi 50 minutos, 50 reales, porque terminó adicionando cinco el árbitro chileno. Lo rescata Cavani a Boca, y eso que no había hecho un buen partido, lo rescata Figal a Boca, que tampoco había hecho un buen partido, poco para el destaque, Blanco, Lautaro Blanco, esta vez, sí, el segundo tiempo de Zenón, y poco más en cuanto a rendimientos individuales, no fue un buen partido de Merentiel, ingresó bien Langoni, hoy no estuvo Benedetto, Boca está con el plantel muy justo, muy justo, tiene que en el mercado esperar por opciones, se habla de Giuliano Galopo, pero necesitará mediocampistas que le den al menos variantes. Si se cae Medina, Boca tiene que tener a alguien que ahí que empuje un poco más. Saralegui fue una opción durante todo este semestre. Otra vez, el Boca del 2024 entra en zona de turbulencias. Impensadamente, el golpe de estudiantes de La Plata en las semifinales, el ahogarse en la orilla de la Copa de la Liga, impactó fuerte en Boca, porque hoy a Boca no se lo vio entero en el primer tiempo, no se lo vio predispuesto, no se lo vio con la chispa y la movilidad que sí tuvo en el segundo, ya con la obligación de ir a buscar la ventaja. Cuando la pelota quemaba, una falta sonza del central que le comete falta a Merentiel, y esa caricia de Cavani para ponerle el ángulo y para darle a Boca, un triunfo que lo posiciona, un triunfo que lo hace evitar el papelón, un triunfo que lo saca de una tormenta, que lo aleja de una zona de turbulencia y que lo hace mirar en perspectiva con más calma y con más cautela nosotros también en el análisis aquel muy positivo que teníamos sobre Boca hace un mes. Los equipos en la Argentina viven oscilando, viven teniendo vaivenes, y Boca al menos está en pausa o en un impas respecto de lo que ha sido aquel que eliminó a River y aquel que llegó a eliminar a River con un rendimiento por lo menos mucho más confiable. Por lo pronto ganó, se aferra al resultado y a esa perla de Cavani para zafar y mirar hacia adelante. Tiene Tucumán, atlético en el comienzo de la nueva liga de campeonato y tiene por supuesto una final por delante muy cercana en la bombonera frente a Fortaleza, donde ahí uno y otro definirán quién es primero en su zona y quién es segundo y tendrá que ir a repechaje con el que baje de la Libertadores. Los leo aquí abajo, hinchas de Boca, de esta actuación discreta de Boca, de un primer tiempo preocupante, olvidable, y de un segundo tiempo donde Cavani salva la ropa del Genaise. Les mando un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal!